Intentó atacar a su expareja con un machete. Dios mío. Añadecen en 10, le dijo. No, no, añadece y le dijo a ella. Y eso no le gustó a él. No, pero atendena. Vamos a ver qué dice la crónica. ¿Va? Y se ha pido machete en depope de J.D.M. ¿Qué estás hablando? No sé cómo te explico. Vamos a ver el informe. Una mujer de 25 años temió por su vida cuando su expareja en aparente estado etílico ingresó a su casa ubicada en Toledo, Cañada, Capiatá, en la madrugada de este lunes. El hombre portaba un machete en la mano y solicitó a la mujer que lo reciba para conversar, pero ante la respuesta negativa intentó atacarla con el arma. Según la policía, la víctima logró encerrarse en su habitación y así pudo escapar del furioso ataque. Finalmente llamó al 911 y luego de una persecución, la policía logró aprehender al sujeto e incautar el arma. Se trata de Maximiliano Joel Colmán Ortiz, de 26 años de edad, con un antecedente por lesión grave. Llegó en el domicilio en total estabilidad y con un arma blanca, tipo machetillo, le amenazó a su pareja con agredirle. Donde la víctima se comunicó rápidamente con el sistema 911, donde acudimos al lugar y le aprendimos al sujeto. La víctima se cerró en una pieza donde se resguardó en la pieza. Datos del Ministerio Público señalan que al menos 80 casos de violencia intrafamiliar se presentan diariamente en el país, la mayoría protagonizados por hombres. Por otro lado, se registran seis presuntos feminicidios en lo que va del 2021. La línea gratuita habilitada para estos casos es la 137.